Amigas, el día de hoy les vamos a enseñar a elaborar este lindo moño que lleva una flor de organza en el centro. Ustedes esta flor la pueden elaborar en cualquier clase de cinta, gros, raso, organza. Es una flor muy bonita, aquí la tenemos. Tiene los pétalos hacia arriba y los pétalos hacia abajo. Hoy vamos a enseñarla a hacer fácilmente para que ustedes la puedan utilizar. Esta flor vamos a utilizar cinta organza de 3.5 centímetros de ancha, que es esta 3.5 y 70 centímetros de larga. Para las demás piezas del moño ustedes pueden cortar a gusto de ustedes las medidas que ustedes necesiten y así puedan elaborar el moño que ustedes quieran. Vamos a utilizar esta aguja de hilo para poder elaborar la florecita. Primero que todo, ustedes van a doblar la cinta de esta manera, aquí, como lo pueden observar, vamos a cortar la punta para empezar a trabajar. Y aquí ustedes la puntita la van a pasar calor para sellarla. Vamos a empezar a doblarla y a empezar a utilizar alfileres para luego pasarle la costura. Entonces, el primer corte que hicimos fue el diagonal. Vamos a doblar formando un triángulo y aquí vamos a empezar a doblarla, puros triángulos, como lo estamos haciendo y vamos a pegar con alfiler. Así van a hacer de principio a fin todos los dobleces hasta terminar con toda la cinta. Solamente son dobleces. de esta manera ahí se van formando lo que son los pétalos para finalmente pasarle aguja de hilo y darle forma a cada uno de los pétalos que forman esta florecita. Cuando ustedes ya tengan agilidad, lo van a hacer sin necesidad de utilizar alfileres. Bueno, lo vamos a hacer de principio a fin como lo estamos haciendo. Cuando ya hayan colocado alfileres a toda la cinta, ustedes van a empezar a pasar costura. Empezando por la puntita que cortamos, empiezan desde acá a darle puntadas. Pasan por cada uno de los pétalos hasta terminar. Aquí ya tenemos unos adelantados. Mira, aquí pasamos la costura en el primer pétalo. Lo hicimos así. Acabamos y entonces vamos a seguir pasando costura para que ustedes vean cómo termina. Esa es una flor muy bonita que ustedes pueden utilizar en la sola florecita decorada con otra flor en el centro o un accesorio y les va a servir para decorar una balaca pequeña. Cuando ustedes ya hayan terminado de hacer los dobleces, les va a quedar la punta así. Entonces en esta parte, para que la florecita les quede bien terminadita, ustedes van a cortar diagonal. Este sería el último pétalo. Ustedes lo cortan y van a sellar con el calor. Y a ese último pétalo le van a pasar también la costura. De esta manera les queda totalmente terminada la florecita. Aquí después de haber pasado esto, empiezan a fruncir el hilo. Y vamos a unir ya las dos puntas. El centro lo pueden hacer como ustedes quieren, bien apretado o van a dejar, van a dejar esto, un espacio como lo hicimos en la parte de acá para que le queden bien formaditos los pétalos. Aquí ya vamos a cortar los hilos. Aquí empiezan ustedes a organizar cada uno de los pétalos. Unos van para arriba, otros van hacia abajo. Ahí no hay necesidad de hacer tanta... porque ya quedan bien formaditos. Solamente es armarlos bien para que queden bien templaditos. Y demos bien la forma de la florecita. Y aquí ya queda terminada la florecita. En la parte de arriba ya quedan pétalos y en la parte de abajo también quedan pétalos para que ya empecemos a armar nuestro accesorio. Vamos a utilizar nuevamente aguja e hilo para armar los moños. Son moños sencillos que ya hemos venido armando. Ustedes si quieren de esta manera el moño cortan cintas de los colores que ustedes van a armar el moño. No se les olvide colocarle en la parte de abajo un interlón para que tengan buen agarre porque generalmente la cinta falla tiende a soltarse. Entonces para evitar estos problemas yo les coloco estos circulitos y de esta manera quedan bien ajustadas las cintas y no vamos a tener dificultad de que se nos vayan a soltar. Aquí tenemos cinta de 2.5 centímetros de ancha. Ustedes cortan el largo que ustedes desean y van a marcar el centro. Llevan las esquinas hacia el centro y vamos a armar un moño con dos gajitos. Un moño sencillo. Pasan costura por la mitad o lo fruncen automáticamente con los dedos como ustedes deseen. Aquí lo estamos haciendo con la aguja. Fruncimos y pasamos la aguja por el centro para rematar estas puntaditas que no se nos suelten los hilos. Aquí ya tenemos el moño sencillo. Vamos a pegar el pequeño encima del moño grande. Para tapar costuras siempre por favor así se me olvide a mi aquí en los videos porque son moños muestra entonces ustedes lo van a hacer. Siempre pasen una cinta más delgadita y así tapan las costuras. Les va a quedar bien terminadito los moños. No se les olvide muchas veces acá por el afán de terminar los videos se nos pasa pero siempre hay que hacerlo. Lo uno ayuda a fijar que no se suelten los moños y lo otro quedan bien terminados. Ya aquí tenemos esta parte entonces vamos a ir pegando ya las piezas para formar nuestro accesorio. Esta es una idea ustedes la pueden hacer como quieran. En esta ciudad gustan mucho estos moños de esta forma por esta razón los hacemos seguido porque se venden mucho. Ustedes no tienen que mirar cuáles son los moños que les gustan a nuestras clientes. De aquí lo podemos dejar o ustedes pueden comprar cintas que traigan brillanticos, decoraciones y arman moñitos sencillos. Estas cintas son muy bonitas y le dan un brillo muy bonito a los moños. Entonces aquí vamos a hacer uno más o menos pequeño para colocarlo en el centro. Aquí nos está quedando un poquitico grande entonces vamos a reducir la medida. Ustedes lo van haciendo ya ahí fácilmente. Vamos a hacer lo de tres gajitos. No le tengan miedo a manipular las cintas. Que desde que no se haya pegado con silicona se pueden soltar y volver a armar los moños. Aquí vamos a pasarle aguja e hilo para fijarlo. Son cintas que son muy bonitas. Hay mucha clase de cinta que ustedes pueden utilizar. Y con el solo hecho de colocarle brillo ya quedan diferentes los moños. Los van a vender bien. Igual vamos a colocarle un pedacito de cinta. Para tapar la costura. Ya va quedando terminado nuestro accesorio. Vamos a seguir pegando silicona. Que esté bien caliente. Seguimos colocando y vamos organizando. Miren como va quedando bonito. La combinación de las cintas tiene que ver mucho en el éxito y la elegancia que ustedes den sus accesorios. Aquí vamos a utilizar un interlón, un círculo para pegar la florecita. La florecita queda hermosa para que ustedes se animen y la elaboren. Aquí tenemos otra florecita pequeñita. Más adelante les vamos a enseñar cómo hacerla. Muy sencilla. Que también la utilizamos mucho para decorar los centros de las flores, de los moños. Ustedes pueden observar cómo quedan de lindas. Y finalmente vamos a aplicarle buena silicona a la florecita para pegarla a nuestro accesorio. Si ustedes quieren pueden utilizar esta florecita en una balaca súper delgadita. Y queda muy bonita para las niñas recién nacidas. Aquellas personas que no les gustan los accesorios grandes. Ustedes aquí ya damos por terminado nuestro accesorio. Esperamos como siempre les haya gustado. Sus comentarios son supremamente importantes para nosotros. Y nos veremos en próximos videos.